¿Qué es el CEO de Audio Técnica Iberia? El producto lo hemos cambiado un poco, hemos cambiado unas cosas, el peso primero, pero el más importante es que hemos cambiado el motor, motor low torque que permite eliminar cualquier tipo de ruido que podían existir antes con un giradisco clásico. El motor ha sido una inversión importante para nosotros y en la cual confiamos muchísimo para el futuro. Hemos cambiado también el brazo en forma de J y con una cápsula de la nueva gama VM95. Como la mayoría de la gente sabe, hemos cambiado toda la gama de cápsula de Audio Técnica el año pasado. ¿Por qué os hablo de cápsula? ¿De dónde venimos? Audio Técnica se ha creado en el 62 haciendo cápsulas estérreos y entonces desde el 1962 hacemos cápsulas para giradiscos. La nueva gama es importante para nosotros. En este producto lo entregamos de serie con la cápsula VM95EN, elíptico Nude, pero en una serie especial que es totalmente negra para que sea más elegante. Es un producto que está disponible ya a la venta, ya lo presentamos, pero ya está en stock y disponible a la venta, que es un producto IFI, pero es un producto plug and play. Es muy fácil de traerlo a casa y de enchufarlo directamente. Es un producto que ya podéis traer, utilizar, montar en 10 minutos y ya está. Lo podéis utilizar así. Es un producto que vamos a vender a precio de venta público recomendado es de 399 euros, por debajo de los 400. Nosotros queremos seguir invirtiendo en toda la parte IFI. Vamos a traer más productos al mercado durante los meses que vienen y espero poder contar más en los meses que vienen.